la fundación solviviente se encuentra aquí en la comunidad de el mamón de guerra haciendo un operativo un operativo con las personas más necesitadas aquí nos encontramos con uno de los directivos javier ahí está aquí está parte de la mercancía que se le va a entregar a las personas está la otra parte aquí y aquí no estamos conduciendo a poner el letrero de la fundación ahí se encuentra el directivo el señor josé andúhal están llegando las personas se están agotando con sus nombres y sus cédulas